Bueno, hoy vamos a hacer unos pancitos de bananas. Para esto necesitamos levadura fresca o si tienen seca también se puede usar realizando los mismos pasos. Deshacemos la levadura, le vamos a agregar dos cucharadas de azúcar. Luego le vamos a también colocar la leche tibia, suave, apenitas tibia para no quemar la levadura. Vamos a ayudarla a deshacer con la leche. Cuando ya la tenemos lista vamos a agregarle dos cucharaditas de harina, del total de harina que vamos a utilizar para la preparación. Sacamos dos cucharaditas, la mezclamos. Cuando ya está bien mezclado lo vamos a tapar con un papel film o con un separador y lo vamos a dejar 10 o 15 minutos para que leve. En un bol vamos a poner la harina todo uso o cuatro ceros, hacemos un huequito en el centro, luego vamos a salar, vamos a echarle un poquito de sal en los alrededores y en el centro, en el huequito, vamos a poner la esponjita de la levadura. Ahí batimos el huevo en un potecito separado, lo incorporamos, empezamos a mezclar y a formar la masa. Nos ayudamos con un tenedor. Ahora vamos a pisar la banana, cuando ya está así, bien blandita, hecha un purecito, como cuando le damos la papilla a los bebés. Ahí lo incorporamos también con el resto de los ingredientes, mezclamos bien. Nos ayudamos con la mano, empezamos a amasar, a juntar bien todos los ingredientes. Y ahora le vamos a incorporar la margarina o manteca que tiene que estar blandita. Nos ayudamos con el tenedor, con los dedos, a que se empiece a mezclar con el resto de la masa. Cuando ya más o menos lo tenemos una masa homogénea, vamos a ponerla en la mesada de trabajo, espolvoreamos con harina. Como es muy pegajosa nos vamos a ayudar con el córnet porque si no se nos queda todo en los dedos. O nos podemos espolvorear las manos con harina que también eso ayuda. Amasamos un rato, es una masa de levadura, necesita 10 minutitos de amasado más o menos. Cuando ya tenemos listo el bollito lo ponemos en el bol con harina, lo tapamos con un lienzo, con un repasador y lo vamos a dejar descansar entre 30 a 45 minutos. Cuando ya lo tenemos lista la masa, vamos a volver a la mesada de trabajo. Vamos a empezar a estirar la masa, primero nos ayudamos con las manos, con las yemas de los dedos, con las palmas. Vamos a tener que formar una masa rectangular, también nos podemos ayudar con un palote. Para esto vamos a enharinar el palote y un poquito la masa para que no se nos pegue, es una masa muy pegajosa, pero muy tierna. Vamos a estirarla, cuando ya tenemos formado el rectángulo de medio centímetro más o menos de espesor, vamos a mezclar en un bolsito nueces o almendras picadas con pedacitos de chocolate o chispas de chocolate. Lo vamos a esparcir por toda la masa, cuando ya la tenemos lista empezamos a enrollar como si fuera un pión o no. Es una masa pegajosa, nos ayudamos con el corne también a despegarla de la mesada para que no se nos rompa. Vamos formando todo el rollito, así, vamos a cerrar bien los bordes para que no se nos escape el relleno. Cortamos este choricito, esta tira en dos partes iguales y empezamos a partir en los rollitos. Podemos hacer entre 16, entre 14 y 16 rollitos o después van a ser pancitos. Yo acá estoy haciendo cada mitad en 8, vamos a armar las pelotitas. Ahí está, ya tenemos uno listo, lo vamos a poner en la asadera en mantecada y enharinada. Preparamos todos los bollitos y cuando ya los tenemos todos listos, lo vamos a dejar descansar otro ratito, entre 15-20 minutos para que leve un poquito más. Y luego los vamos a pincelar con huevo batido. Los llevamos a horno a 180 grados por entre 10 y 15 minutos y miren lo que tenemos, una delicia. Compartan la receta, háganla, denle like y nos vemos en la próxima. Miren, una esponja, re esponjositos, suavecitos, tibiecitos. ¡A呀! Sobre la receta, re esponja, re esponja dólares. Gracias por ver el video.